Atención a esta noticia, Sánchez retrasa el plan que le reclama seguridad nacional en Ceuta y Melilla para no enfadar a Marruecos. Atención a esta noticia, tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Hola, parece que no... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vemos que Sánchez es capaz de poner en peligro directamente la seguridad del Estado con tal de no enfadar a Marruecos. ¿Hasta qué punto está comprometido este señor y está comprometiendo a todos los españoles y nuestra seguridad? Bueno, esto es muy bien entendible si tenemos en cuenta que en España sufrimos, digamos, el primer presidente que no trabaja por el interés de España, sino por el suyo. Es decir, es una persona que está aliada absolutamente con todos aquellos que no tienen ningún interés en que España prospere. Está aliado con terroristas condenados, con golpistas condenados, que no quieren el bien de España, con malversadores. Entonces, permite, por ejemplo, a Putin, que asesina en nuestro territorio, a desertores suyos de su ejército. Es la figura principal en el grupo de Puebla, donde pase con todas las narcotidictaduras. Y ya lo último, lógicamente, es el felpudo de Mohamed VI. Si te fijas, toda aquella gente a la cual este hombre se asocia o apoya, pues son gente que no quiere ninguno de ellos el interés de España. Incluso es felicitado por jamás. Por lo cual, es curiosísimo que esto se pueda dar en un Estado occidental, tener a este sujeto de presidente del Gobierno.